Bueno, aquí estamos viendo, dice Helen Retana Buenas tardes, aquí apoyando, muchas gracias Helen Gracias por estarnos viendo Dice Michelle Chávez Chávez La mujer más espectacular que conozco Bella por dentro y por fuera ¿Eso será para usted? Sí, gracias Michi, te amo mucho Qué bella, por ahí compartí el programa en mi Facebook y también en mis estados Y seguro por ahí está viéndolo conectado Bueno, gracias a todos los que están conectaditos Y más gracias invitan a la gente Recuerde que usted se puede ganar un número Y en este momento el que le ponga El que ponga cuál fue el cantante La orquesta que estaba tocando Que estaba cumpliendo 20 años de aniversario Esta semana Le vamos a dar un premio especial Le vamos a dar un premio especial ¿Verdad? Ahí pone Xiomara Martínez Es usted si tú puedes Le están dando apoyo a Ceci Es una de las concursantes de La Voz del Verano ¿Dónde está la barba de Ceci? Oye, se vino todo el pueblo Sí El pueblo unido jamás será vencido El chavo a la familia seguro A las amigas que está bonito Qué lindo cuando la gente no lo apoya, gordito Mire, aquí Helen Retana ya ganó Es el grupo La Solución con Traicionera ¿Era traicionera? Sí, ah, qué temazo Bueno, qué dicha Ella ya ganó El próximo El próximo programa El 4 Allá en El 4 Donde vamos a estar Dice apoyando a Ceci Siliana Calvo También por ahí le están poniendo mensajes a Ceci El 4 Donde vamos a estar ahí en Relax Le vamos a dar su premio A la que acaba de ganar ¿Verdad? Con lo de La Orquesta La Solución Este conectadito Porque en cualquier momento usted gana Y es tan fácil ganar Como simplemente contestar Vamos a iniciar esta velada de artistas ¿Con quién? Aquí está la que manda Ah, sí Y hoy nos trajimos A la turrialbeña más hermosa Que hemos conocido, gordito ¿A usted la conoce? Claro que sí Una mujer encantadora, divina Con unos ojos increíbles, impresionantes Ella es una bomba sexual Usted que la tiene así Pero a mí me parece que es una dulzura Ella es una bomba sexual ¿Verdad? De verdad Aquí está la increíble Gogi Chacón La hija del pueblo turrialba ¡Fuerte el aplauso para Gogi! Bienvenida Ya casi, ya casi Oye, dígame una cosa Porque viene usted también de negro ¿Qué es? Porque nos encanta Ah, es que hoy es el día Sí, es cierto Se me olvidaba Hoy es el día Es 31, ¿verdad, Teto? Con razón hasta de negro ¿Qué te dejaron la escoja? No, ahí la trajimos La dejé parquear afuera Estamos a la par las dos ahí No se preocupe Vio qué bonito Andan listas ellas El sombrerito también ¿Cómo? Oiga, qué hombre más concho ese ¿Cómo así? Y usted dándole pelota Sí, hombre ¡Qué ingrato! Tan bonito que está Teto, ¿verdad? Ah, Teto está bonito ¡Oye! Dígame ¿Le gusta la carnita? ¡Oye! ¡Ah! ¡Aca, aca! A mí ni me metan Dígame, Teto Yo no tengo nada que ver Diego, vaya apuntando Que no lo enreden Vaya apuntando Que aquí la ganada Está bastante agresiva Bueno, ¿qué me vas a cantar, mami? A mi público Listo Mira, José Y a todo el público Hoy les traigo un temita Que me lo regaló Isidro Gallegos de México ¿Isidrito? Isidrito Gallegos Un saludo para él Gracias Un saludo para Joana Bolaños también Que es una persona increíble La Tica Trevi Bueno, tengo un montón de saludos Pero más tarde creo que lo voy a dar Este temita Vieras que ha traspasado fronteras ya Está sonando en Argentina Colombia y México ¿Qué le parece? En Argentina, Colombia y México Gracias a Dios Ella es Gogi Chacón Algo que le tenga que preguntar Marcelita Sí, claro que sí, gordito Hoy vengo educado Usted casi no me deja hablar Pero hoy vengo educado Mire, hasta Marcelita le dije Ah, no tiene usted que sentirse bien Ya está haciendo efecto Esos encantos del 31 de octubre Son los embellecedores Que se acaba de tomar por ahí No, yo ya ando de buenas Porque me caso Ay, sí, gordito Qué éxito Ya casi Donde usted quiera Aquí, usted hace lo que usted le da la gana El 6 de noviembre Este Gordos de casa Ya casi Ya casi Mi amor, gracias a Dios Ya venís para acá Saludos a Ceci Bueno, pero oye ¿Qué le vas a preguntar a Gogi? Un saludito para Ceci Sí, claro que sí, gordito Yo quisiera saber Cuáles son los proyectos Que ella tiene para este año Porque son cosas importantes Que ocupamos a ver Dónde se presenta Cómo hacen para contratarla Son los detalles más importantes De la entrevista Pero ¿por qué esta mujer está brava? No se entiende ¿Por qué está brava? Me habla golpeado Me interrumpe ¿A quién le estás hablando? Para decir una mensaje Me interrumpe Me interrumpe ¿Vos me puedes venir a ayudar con ella? Son doctor, ¿verdad? Yo te veo así como doctor Sería perfecto Que le vengas a meter Una inyección de tranquilidad A esta mujer Gogi, ¿usted entendió Todo lo que ella le dijo? En resumen Diga qué es lo que usted va a hacer ¿Solo usted no entiende? Porque los hombres Nunca entienden nada ¡Ay, esto, Gogi! ¡Esto! Nos salíamos ya, gordo Lo siento por ti ¿Sabes qué? Es que yo llego temprano A estar con los artistas Antes de que tú llegues acá Entonces ya los tengo endulzaditos Diego, me dejaron con la boca abierta A Diego también lo tengo endulzado ya Yo, buena gente con Gogi Y no veo lo que me sale Ya yo los trabajé Antes de que usted llegara Me metí una cornea Oiga, y eso que me están diciendo Yo también, ya los trabajé Antes de que llegara el gordo ¿Verdad? Para que me atrarte con cariño Cuénteme los proyectos Porque ahí están los trabajadores Bueno, sí Los proyectos Bueno, fíjate que ya Yo soy una mujer Que ya no hago ni proyectos Pero yo voy al día Viviendo al día Y lo que me salga Eso hago Pero sí voy a estar en la Teletón Y voy a estar en otro programa Ahí, este Dibujando sonrisas Esos son los proyectos Que tengo ahorita Por el momento Y lo que venga ¿Verdad? ¿Y siempre con Uranio? Sí, estamos con Uranio ahí Este, no está abierto Totalmente todavía Para todo O sea, para seguir trabajando Pero ahí vamos poco a poco ¿Y cómo fue esa experiencia En Nicaragua Con Rina Vega? Cuéntame Bueno, déjenme decirles Que fue muy bonito Porque conocí mucho Trabajé poco Pero conocí mucho Me encantó Este, Rina Una gran persona Un saludito para ella No, la pasé de locos Bueno, se lo dejo a Tarea Para que me traiga Rina Porque este público Quiere a Rina Y quiere a Gregory Cabrera Y quiere Oiga, el martes Está Yaxinio Jara con nosotros El martes no creo No, el jueves, perdón Pero no se lo diga a nadie Yaxinio va a estar En el homenaje de Opo Y ahorita les cuento Quienes más van a estar Nosotros nos vamos Porque estamos estorbando Aquí les queda Oiga, el aplauso del público Un beso para Javi Oiga como el público Le aplaude a Glogin Chacón Muchas gracias Espero que les guste Este nuevo telito ¡Gracias! ¡Gracias!